Carretero número 8, número 8 y aquí está, lo nuevo, nuevo del grupo Centella, el mis carretero número 8 Los nuevecitos de Centella para ustedes con cariño Los reclaman y los piden en mis carretero número 8 Y para producciones, Tres Leyes, el mis carretero número 8 Con cariño Amigo, sírvame una copa, esa copa rota, quiero irme a dar, no me importa la vida Amigo, ella ha despreciado todo mi cariño, excelente y se fue con todo Amigo, sírvame una copa, esa copa que está rota, quiero ver como sangra por su amor, por ella está la muerte Amigo, ya no me importa lo que diga más la gente, que estoy loco, que perdí la razón, que haré hasta la muerte Amigo, sírvame una copa, esa copa rota, quiero irme a dar, no me importa la vida Amigo, ya no me importa lo que diga más la gente, que se fue con todo Amigo, ya no me importa lo que diga más la muerte Amigo, sírvame una copa, esa copa, la copa rota, singelar al vento a mentarejo Amigos, sírvame una copa, que esta copa rota Quiero desentrar, no me importa el vida Amigos, ella me ha engañado, todo mi cariño Que yo le entregué, y se fue con el toco Amigos, sírvame pronto de esa copa, que esta rota Quiero ver como sangro por su amor, por ella hasta la muerte Amigos, ya no me importa lo que diga más la gente Que estoy loco, que he perdido la razón Tomaré hasta la muerte Amigos, no me importa lo que diga la gente Seguiré tomando por su amor Amigos, sírvame pronto de esta copa, que esta rota Quiero ver como sangro por su amor, por ella hasta la muerte Amigos, ya no me importa lo que diga más la gente Que estoy loco, que he perdido la razón Tomaré hasta la muerte Y todo el mundo con las manos arriba Y las manos arriba la gente de Gómez Con las manos arriba porque aquí están los éxitos que están rompiendo a nivel nacional El Mix Mix Carretero Número 8 La voz del Emperador, para el Sano Rumba Argentina Estarán de primicias, para ti Sano y Marjorie Para el señor Ruiz, la señora Flor La gente de la empresa Durs Sano Sano y Marjorie La voz del Emperador, para el Emperador, para el Emperador Si tuve un lugar, más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor, no existe la frontera Siempre perdurará después que fuera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación Y aquí está, el Mix Carretero Número 8 Para filmaciones Para filmaciones Tres Leyes Ahora sí Si tuve un lugar, más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor, no existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación Si existe un lugar, más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor, no existe fronteras Porque nuestro amor, perdurará para siempre Si existe un lugar, más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor, no existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más Adiós amor, no llores más Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación Adiós amor, no llores más Que pueda ser solo tener resignación El domingo 8 de noviembre estamos en Huánuco La ciudad de los caballeros Raben de Maracanes rumbo giles Toño Centín en el departamento de ¡Huánuco! Huelgas Centella, un poco Centellizando ¡Lárrez! ¡Alguien está! ¡En mi carretero número 8!